En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar a tu nombre como si no hubiese exigido. Ya mataron tu... Saludamos a todos los que escuchan y a todas las que escuchan este espacio que cada mes, Radiopolis, la radio pública del Ayuntamiento de Sevilla destina la memoria y lo hace gracias al proyecto de presupuestos participativos. Como cada mes, en este tiempo, protagonizado por la Asociación Memoria y Justicia de Andalucía, contamos con la presencia de Paki Maqueda, la vicepresidenta de esta asociación. Hola Paki, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y con Luisa Chamorro, que es quien nos habla en este momento. Hoy dedicamos nuestro proyecto, nuestro espacio, al proyecto educativo de la República, de la Segunda República Española. Dicen que las dos grandes fuerzas que hicieron posible la proclamación de la Segunda República fueron Francisco Ginel de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, que llevaba más de 50 años reclamando educación para todos, mejores condiciones en la formación del profesorado, mejor dotación para las escuelas y creando e impulsando centros e instituciones que transformaron el panorama cultural español. En este gran proyecto educativo de la República participaron miles de maestros que contribuyeron de una manera insignia y poderosa a formar, no les dio mucho tiempo tampoco, una generación en los años que estuvieron, una generación de niños más sabios, más valientes, más atrevidos y más libres. Estamos hoy, tenemos hoy una persona muy, muy especial para nosotras, se llama Hilda Farfante Gallo, es hija de Ceferino Farfante y Balbina Gallo, dos de aquellos maestros republicanos que ejercían en Cangas de Narcea en Asturias tras el golpe de Estado militar y hoy ha querido estar aquí con nosotras para contarnos su historia, ¿verdad, Paqui? Nosotras la conocimos a través del libro de María Antonia Iglesias. Sí, y a través del documental que se hizo en el año 2007 que se llama La escuela fusilada, ¿no? Yo creo que este documental resume y, bueno, el mismo nombre es muy, muy simbólico, ¿no? Y muy descriptivo de lo que pasó con la escuela, ¿no? Lo que pasó con la escuela que fue por el golpe de Estado fascista del 36 fusilada, ¿no? Junto con los miles y miles de maestros y maestros que fueron fusilados, que fueron depurados. También se quiso acabar con ese espíritu libre, ese espíritu de la ilustración en el que la educación era el proyecto sin duda y dicho por muchísima gente experta en lo que fueron aquellos años, era sin duda la estrella y uno de los pilares fundamentales de la Segunda República Española, ¿no? Pues saludamos a Hilda ya sin más demora. Hilda, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por querernos acompañar aquí en este espacio dedicado a la memoria. Muy orgullosa, muy orgullosa, muy contenta de que hagáis estos espacios, de que me llaméis y de hablar con todas vosotras y para Sevilla, encantadísima. Lo sabemos, lo sabemos, porque tú no paras de contar la historia de tus padres, una historia que ha quedado con mayúsculas ya en lo que fue la historia de los maestros de la República. Cuéntanos, Hilda, un poco cómo empezó, cómo fueron esos sucesos tan trágicos que cambiaron el curso de tu familia. Bueno, la verdad es que yo siempre que hablo siempre digo a los demás, contar vosotros, porque yo lloro todavía, fíjate, pasando tantos años y después de tanto tiempo no puedo hablar de ello, pero quiero decirlo desde el principio que mis lágrimas son lágrimas de orgullo, son lágrimas de orgullo y de emoción. Bueno, os cuento, si queréis, así en un resumen. Si quieres te vamos ayudando, Hilda. Tu madre y tu padre, Ceferino y Balbina, eran maestros desde hacía cuántos años, antes de que estallara el golpe de Estado militar? Bueno, 10 años uno y 12 otros. Mis padres eran de un pueblo de Asturias, de Besullo, a 17 kilómetros de Canas de Narcea, de familia. Mi madre, muy humilde, mi padre, bueno, pudieron estar siempre juntos, estudiar juntos, hacerse maestros juntos. Qué vergüenza, niñas, después de tanto tiempo y no ser capaz todavía de hablar de ellos. No, vergüenza no, por favor, vergüenza no. Mira, llorar es un acto también de reivindicación y de resistencia, ¿eh? Porque no lloran las piedras. Y somos humanos y nos duelen las cosas y tú eres hija de dos personas. Soy un resistente que no te puedes imaginar porque estoy llorando a todas horas. Ya. Me parece mentira, ¿eh? Yo dije, ahora no lloro, no me voy a poner ni un pañuelo al alcance. Pero bien, en fin, mira, no, no es nada más que un momento. Entonces, pues, mis padres llevaban 10 y 12 años de maestros, siempre juntos y, bueno, o siempre al principio separados, pero luego pudieron juntarse cerca del pueblo de donde eran ellos, en Canas de Narcea, a la villa, el concejo de su pueblo natal, que era de suyo, a 17 kilómetros. Y allí, precisamente, en el pueblo de los abuelos, pasando el verano, les pilló aquel verano tremendo, que es el verano más triste de la historia de España, creo yo, el verano del 36. Estaba en Besullo y ya las tropas rebeldes habían entrado en Canas en agosto. Y era el mes de septiembre y ya había que abrir las escuelas. Mi madre era la directora, mi padre trabajaba también en el mismo grupo escolar, un mismo, no, graduada se llamaban entonces, de Canas de Narcea. Y mi madre tenía que ir a abrir la escuela y ella tenía miedo porque ya había, habían entrado las tropas y ya habían matado a gente y han detenido muchísimo. Y le daba miedo, pero pensaba que ella, su obligación era bajar a abrir las escuelas. Y entonces, pues, bajó. Era, el día de la cebo allí es el 8 de septiembre y fue al día siguiente cuando mi madre, pues, nos dejó. Tenía mucho miedo porque mi hermana, Noinique es la mayor, nosotros éramos tres hermanas muy pequeñitas. Ella se acuerda todavía de lo que le apretaba mamá para despedirse de ella. Entonces, él fue a abrir la escuela y en la misma puerta de la escuela la detuvieron. Su alarma que llevaba era la llave de una escuela pública. La mataron a los dos días en lo alto, en Moal, con otras tres mujeres y cinco hombres. Dos de ellas eran maestras, como mi madre. La... Se llamaba Balbina Gallo Gutiérrez. Tenía 34 años y era mi madre. Al día siguiente, cuando llegó la... Bueno, si te termino la historia ya y eso, pues, cuando llegó la noticia, a vez suyo, mi padre, pues, claro, lógicamente, quiso salir corriendo. Se lo impidieron, no quisieron. Vete al monte, no vayas. De todas maneras, tardó solo un día. Creía que es yendo él, que entregándose a él, que la soltarían a ella. Y cuando se entregó, cuando llegó allí, pues, le detuvieron, le ataron las manos a la espalda y aquella misma tarde le aplicaron la ley de fugas y le mataron por la espalda al otro lado de la Sierra de Pando, donde el día anterior habían dado muerte a Balbina. Se llamaba Ceferino Farsante Rodríguez. Tenía 33 años y era mi padre. Quedamos un día más a mi madre al día así. Nunca, nunca encontramos sus cuerpos y nunca, nunca volvimos a poder vivir juntas las tres hermanas. Y nunca, y nunca volví a cañas. Mira, desde aquí, pues, es una historia trágica la tuya y una historia dolorosa. Y nos unimos, por supuesto, lo sabes, tienen nuestro corazón, tienen nuestro apoyo. Gente que somos nietos y bisnietos de aquellas personas que todavía hoy, para vergüenza, este país después de 75 años siguen desaparecidos. Hemos cogido la bandera vuestra. Te aseguro que vamos a seguir pa'lante a pesar de este país, de este olvidadizo país, a pesar de los gobiernos, vengan los que vengan y gobiernen los que gobiernen, vamos a seguir pa'lante. Te lo digo como muestra de nuestro apoyo, como muestro de nuestro cariño y la llave que llevaba tu madre es la llave de la libertad de este país, es la deuda que tenemos nosotros pendiente todavía con aquella gente, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿tú tienes algún recuerdo gráfico, algún recuerdo que se te venga a la cabeza, una imagen de aquella escuela, de cómo era aquella escuela, ¿no? Porque hemos leído tantas cosas, ¿no? De cómo educaban a los niños y a las niñas, la coeducación, el bilingüismo, la laicidad. ¿Tú tienes alguna imagen, alguna imagen fresca con la que nos pueda...? Bueno, yo como era muy pequeña y mira, por suerte, todos los recuerdos que tengo de aquello eran muy alegres. No sé si es que mis padres eran alegres o eran muy alegres. Yo tengo los recuerdos de mi madre en el comedor escolar, o sea, en un comedor escolar muy bonito que tenía dibujos de patos y de flores en las paredes. Tengo también recuerdos de, fíjate, de una obra de teatro de las misión pedagógicas en Besullo, porque mi padre colaboraba y entonces yo me sentía muy orgullosa diciendo, ese es mi padre. Tengo recuerdos, o sea, los recuerdos que tengo, además, después otros recuerdos que no tienen que ver con la escuela, que son personales de mi casa. Pero el recuerdo y la sensación que tengo yo de aquella escuela, de aquella escuela republicana en la cual nací y viví, porque yo nací en una escuela rural donde la casa de los maestros estaba encima de la escuela, pues era de una escuela alegre, viva, una escuela alegre y viva. Y fíjate, como convida, y precisamente estaba yo leyendo hace poco un librito que escribieron sobre los maestros republicanos en Asturias, y yo le dé una cara, es un trocito de nada, de un maestro el día antes de ser fusilado, explica un poquito esto mío. Dice, mira, queridos míos, seguramente a lo mejor ya lo conocéis. Dice, queridos míos, me matan, ¿y por qué? ¿Por mis ideas? No, pues nada de peligroso tienen estas, simplemente por haber abierto las puertas de mi escuela para que la vida entrara en ellas. Fíjate, eso es el... Qué bonito. Hilda, porque tu padre y tu madre eran dos convencidos del proyecto educativo de la República, ¿verdad? Ellos lo habían asumido y lo defendían porque estaban convencidos de que ese era el proyecto educativo que necesitaba este país, ¿verdad? Sí, mira, yo he intentado buscar, después de muchos años, la historia, ver en qué estaban implicados, a qué sindicatos pertenecían, y realmente políticamente no los encontré en ningún sitio, ni siquiera colaborando con el Consejo Municipal, pero sí, sí, sí que formaban parte, por ejemplo, de la Junta Directiva del Centro de Colaboración Pedagógica, que se creó en Cangas en junio del 34. También fueron ellos los que hicieron casi mi madre, que era la directora, una semana pedagógica que tuvo un éxito tremendo, porque en Cangas de Narcía, en todas las aldeitas, había 107 maestros, y entonces hicieron una semana pedagógica, que vinieron todos esos maestros, y en el boletín oficial de la provincia aparecen las cosas que hacían, y cómo los hacían, con qué entusiasmo. Yo a mí me parece que esto es una prueba de lo que vosotros me decís, que mis padres estaban totalmente implicados. También me acuerdo de otras funciones.